Muy buenas gente, ¿cómo estáis? En esta ocasión vamos a analizar este título llamado 13 el cual salió para Playstation 2 en 2003, hace ya bastantes años y bueno, pues han querido hacer una remasterización del mismo tanto para PC como para Playstation 4 y Xbox así que vamos a analizar un poquito el juego por encima para todas esas personas que no conocían el juego ya que hayan nacido después de que el juego saliera a la venta o que hayan nacido justamente en ese momento etcétera, etcétera, ¿vale? Así que voy a seleccionar un nivel en concreto que me ha gustado bastante porque tiene como 3 pequeñas fases primero tenemos que evitar eliminar a los enemigos que en este caso serían policías pero luego entran los terroristas a los cuales sí que ya podemos acceder a eliminar y después de eso, pues también va cambiando lo que viene siendo el tema de las armas podemos recoger las armas de los enemigos podemos ir avanzando poco a poco tiene una historia bastante buena así que vamos a darle cañita también deciros que el juego tiene modo multijugador, ¿vale? podemos jugar combate a muerte por equipos que sería pues el modo típico de Call of Duty y también combate a muerte que en este caso sería todos contra todos pero bueno, yo en lo que me quiero centrar es en lo que viene siendo el modo historia así que vamos a ir directos al modo historia la campaña y voy a seleccionar la misión que a mí me interesa para que veáis un poco las diferentes habilidades que tenemos dentro del juego, ¿no? por decirlo de alguna forma entonces, me voy aquí tenemos varias misiones, ¿vale? yo de momento estoy en la de... estoy en la de extracción todavía me faltan bastantes pero bueno, como yo el juego ya me lo pasé hace bastante tiempo en la Playstation 2 pues bueno, realmente me conozco me recuerdo algunas cosas, ¿no? entonces, bueno voy a seleccionar el nivel que me ha gustado bastante que de hecho es creo que el de tejados vale, no es el de interrogatorio es que esto va en plan de arriba a abajo va a despertar invasión investigación interrogatorio papapapa vale, va de arriba a abajo entonces, es este el que os quiero enseñar para que veáis un poco las diferencias que hay en el juego podemos utilizar los cuchillos para lanzarlos podemos utilizar la pistola diferentes objetos que hay por el mapa en plan sillas ceniceros no sé hay extintores a los que les podemos disparar y bueno, pues el gas hace que los enemigos se queden un poco así Como ciegos Bueno Aquí comienza el capítulo Y vais a ver las diferentes Cosillas que nos ofrecen Estamos encerrados Estamos aquí Exposados a una silla Bueno aquí nos presentan Unas cosillas pero bueno es rápido No tarda mucho Quiere que le traiga un espejo O por fin va a confesar el asesinato El agente Scott en la línea 1 Bien ¿Qué hay de eso? No se lo va a creer coronel Amos El expediente militar de Steve Rowland Ha desaparecido del ventajón Y han confirmado que su hombre murió En una misión en México hace más de dos años Vaya vaya Tu viuda se llevará una sorpresa Pero antes de hacer pública Su resurrección capitán Rowland Está bastante guapo el tema de que usen Diferentes cámaras para Para señalizar Muchos de los eventos Aquí nos da una ganzúa Y bueno a partir de aquí pues empieza Este Este capítulo Y la verdad que está muy pero que muy guapo Y he seleccionado este exactamente Para poder enseñaros las diferentes cosillas Que nos ofrece Bueno como podéis ver Tenemos para poder utilizar las botellas Podemos lanzarlas En este caso No tengo nada más que la ganzúa actualmente Pero bueno mira Aquí tengo la silla Que la podemos romper contra todo Incluso contra los enemigos Y dejar los caos Pero bueno Vamos a Abrir la puerta Vale Podemos pasar por aquí abajo Para evitar que nos vean O podemos ir directamente Y reventarlos con las sillas A ver aquí No hay nadie No No Tenemos el cenicero Pero bueno No lo quiero ahora mismo Aquí hay balas Y aquí hay un botiquín Como veis la gráfica Está muy pero que muy bien hecha O sea está muy bien actualizada O remasterizada en este caso Está muy guapa Y lo mejor de todo es que Tiene un efecto a los borderlands Que es lo que me gusta Pero no sé por qué El movimiento del personaje Como os digo Me sigue pareciendo un poco tosco Pero bueno Como dije al principio Una vez empiezas a jugar Y te empiezas a divertir Realmente Como que no No lo notas Bueno Estos son Policías del FBI Y tenemos que evitar Matarlos Porque claro No matamos policías Nosotros solo matamos Terroristas Pero va a llegar un momento En el que los terroristas Van a aparecer Y Voila Vamos a poder utilizar Las armas Vale Aquí hay un tío Al cual voy a dejar Noqueado si puedo Placa Voy cogiendo balas Y estas cosillas Mientras tanto Uno menos A ver si puedo matar Aquel que Bueno no Es que aquel Estaba demasiado Vale Tengo dos cuchillos He cogido la AK Puedo seguir cogiendo Balas Y creo que aquí a la derecha Hay uno Mierda Ups No le he matado Tío Ahora Vale Esto es un ¿Dónde está el tipo Del tatuaje? ¿Qué narices Tío? Tío A ver Yo me he metido Por aquí Pero creo que Podemos meter A ver Es que no sé exactamente Si era Si era por aquí Porque hay muchos Recovecos Y al final Uno de ellos Pues es el que Necesitamos Encontrar Aunque no sé Si era por aquí La verdad No sé por qué Pero me parece Que no Bueno He hecho un pequeño Corte ahí Para que no os Tragarais toda la vuelta Por el conducto Vale Por aquí no era A ver Si encuentro El camino Vale Es por aquí Le he disparado Casi un cargador Entero Y no ha muerto Vale Eso de alarma Me ha recordado A uno de los De los niveles Que hay en el juego Donde tenemos Que evitar Que los enemigos Toquen la alarma Y avisen a los demás Y esa parte Me gusta bastante Porque tienes que ir Sigilosamente Y está bastante bien Vale Aquí seguramente Hay balas A ver Bueno Hay un botiquín Aquí hay vasos De cristal Mira Aquí hay balas De acá Perfecto Aparecen de la nada De repente Mira Balas Por aquí Vale Ahora empieza Lo bueno Donde tenemos que ir A destruir a los demás A full de full Por cierto Podemos ir Mierda Hay que cogerle Mierda Le di a la Z O sea Le di a la C Para noquearlo Pero no No me hizo caso Está ahí detrás Esto para qué es Para abrir la Medio puerta A ver Yo quiero la escopeta Porque es que Hay una por ahí Pero no sé exactamente Si ya la tengo o no Así que Voy a mirar Vaya por Dios Ahí está La escopeta Vale Tengo cinco balas Y siete para cargar Estos son balas Pero ya estoy a tope Esto es el chaleco Dios Se ha caído El suelo entero El suelo está roto Ahí hay uno Y por aquí abajo Hay otro Pero bueno Voy a ver si puedo Dar la vuelta Por aquí arriba Ahí hay más Por aquí puedo ir Sí Vale A ver Un evento Todos muertos Todos muertos Aquí no queda Ni diez Como veis Han pasado Tiene oficinas secretas En Brooklyn Ahí es donde habrán Trasladado a ese tipo Vamos deprisa Al 110 de la calle Sterling Han pasado De un edificio en ruinas Abandonado A lo que era Un Un edificio Del FBI Y bueno Pues así es como He conseguido escapar Ahora estamos en los tejados Que es cuando La chica que hemos visto Por el conducto Nos va a dar Un aparato Que es para poder subir Como si fuera Un Un gancho No parece que te alegres De verme ¿Verdad? Así que no mentías Realmente has perdido La memoria Pero ¿Tú quién eres? Soy la mayor Jones Ordenanza del general Carrington ¿No te dice nada El nombre? Carrington desapareció Hace tres días Llevaba a cabo Una investigación paralela Sobre el asesinato Del presidente Sheridan Es el único Que puede demostrar Tu inocencia Tenemos que marcharnos De aquí Por encima del muro ¡Deprisa! Vale Ahora nos va a dar Ese Objeto Que es como Un gancho Tipo Batman Toma Ahí está Yo iré delante Lo único Que me extraña Es que ella Por ejemplo Sube a una velocidad Súper Súper Rápida Y yo Pues ya veréis Voy a subir Más lento Que Que el caballo Del malo A este paso No llego Ni pa noche vieja A ver Tenemos un informador Que me llamará Para decirnos Dónde tienen Secuestrado A Carrington Ahí abajo Va con una mujer Están fuera De mi alcance Usa la mira Telescópica Perfecto Vamos a utilizar El rifle Este no Este Toma ahí Vale Creo que ya está ¿No? Creo Si Baja por el otro lado Yo te cubro Eh Que Ah vale Ha sido ella Tío Se la ha cargado Tío Pues menos mal Porque Mierda Ahí hay uno Dios Me maté Tío Pensé que llegaba Pero no No llegaba Vamos a tener que volver A matar a estos Otra vez Vale Ya está Muertos Nos volvemos Vamos a colgar Bajamos A ver si esta vez Si que llego Vale Me he bajado Un pelín de vida Uno de vida Tío Uno de vida Vale Eh Tengo el rifle Con siete balas Lo puedo usar Fácilmente Toma Headshot Vaya He fallado Ahí abajo Hay uno Tío Vale Me quedan dos balas Dos enemigos Ahora solo me queda Un enemigo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te veo Vale Vale Estás ahí Vale Vale Tranquilo Oh He fallado Buenísima Así es que el revólver Al fin y al cabo Siempre es el mejor Esa música Tío Vale Es Es por aquí Tiene que abrirme Ella Pero no entiendo El porqué De la música Tío Algún vecino Que tiene la música A tope Porque madre mía Para poder oírla A través de las paredes ¿Honor? ¿Pero de qué estás hablando? Oye amigo No creas todo lo que ves En las películas de vaqueros En el salvaje oeste Los problemas No se solucionaban Frente a frente En la calle principal Del pueblo con un con No amigo Los vaqueros Te disparaban En el propio salón A bocajarro Con una escopeta De doble cañón En aquella época No me tomas el celo Toma vaquero Vaya Los vaqueros Ya no son lo que era A ver Mierda Vale A ver Ese Muerto Y ese Muerto Vale Queda uno Tío ¿Dónde está? Está Oh Está ahí Ha muerto la tía Me han matado A la tía Me han matado A la tía Vale Ese muerto Vaya Los vaqueros Ya no son Lo que eran Mierda Mierda Que me mata Que me mata No tengo balas No tengo balas Toma Toma Dios Se desintegró Vale A ver Metralleta Metralleta Vale Es que el tío del tejado Me mata la pava Y no tengo más balas No tengo más balas No me mueras No me mueras No sé cómo se la carga No sé cómo se la carga Si está escondido aquí Tío Otra vez Tío Me la ha matado Madre mía Madre mía Bueno chavales Pues la verdad Hasta aquí Este análisis Gameplay Espero que os haya gustado Y ya sabéis Si es así Dar like Comentar Suscribiros Compartir Y nos vemos En el próximo vídeo Un saludito a todos Y hasta la próxima Adiós Adiós